Este año nos ha tocado a nosotros organizar todo lo que significa el ingreso a los IPUs, los institutos pre-universitarios. Y bueno, hemos tenido una inscripción que ha superado todos los tiempos 1.439 alumnos. Si el examen es sencillo, tienen una hora para el examen de lengua, después un recreo de unos 15 minutos y después reingresan al curso para rendir el examen de matemáticas. Hasta el momento está saliendo todo muy bien, a los chicos se los ve tranquilos. Yo me he dado una recorrida por todas las aulas, ya van terminando el examen, así que vamos a ver. La publicación de los resultados provisorios será el miércoles 7 de diciembre. La publicación del listado definitivo y la elección de colegio es el día 15 de diciembre en el Colegio Central Universitario. A los papás los hemos invitado a pasar a la plaza para que se relajen, descansen, para que vayan a hacer algún trámite, se van a tomar algún café. Con ayuda de los monitores urbanos y de la policía también de la provincia, hemos encintado los ingresos por calle Caseros y por calle Berastain, y ya se quedaban los niños solitos ahí con la documentación. Los niños ingresaban al patio y ahí los preceptores los ordenaban para ingresar a las aulas. Bueno, ella viene de todo el año haciendo el cursillo y la verdad que, bueno, nos venimos preparando, sí, toda la familia apoyándola y tratando de explicarle o de ayudarle en algún tema que no entienda. Y, bueno, estamos tranquilos y tenemos mucha fe, ella ha estudiado bastante, es una niña muy inteligente, así que estamos viendo. Bueno, por supuesto, todos los niños son inteligentes y seguramente se han preparado tanto como mi niña, pero bien, estamos tranquilos, ella estaba tranquila, así que acá, esperándola y apoyándola. ¡Gracias!